El Albacete-Balompié puso fin a una mala racha de cuatro jornadas sin ganar y sin marcar con un triunfo ante el Extremadura en el Carlos Belmonte. Salió muy bien de inicio el Albacete y en el minuto 2 ya tuvo la primera ocasión del partido gracias a Tejero. El lateral, tras una buena carrera por la derecha, entraba en el área y sorprendía a todos con un buen disparo que se marchaba al primer palo. Otra de las ocasiones más claras para el Alba se produciría en la segunda mitad. Tejero centraba desde la derecha pero nadie fue capaz de llegar al remate en condiciones. El rechace cayó primero en las botas de Febas que disparaba raso y Casto despejaba no sin dificultades. Posteriormente el balón se fue a los pies de Peña y cuando solo tenía que empujarla la enviaba fuera. Igualmente el colegiado pitó fuera de juego del ex del Alcorcón. Quique Márquez en esta jugada tuvo la mejor ocasión para marcar en una acción individual. Cuando solo restaban 10 minutos para que finalizara el partido el equipo extremeño se quedaría con 10 jugadores por la expulsión de Olave por doble cartulina amarilla la segunda por una fuerte entrada a Febas. Y en el minuto 89 llegaría el gol para los derramís gracias a Eugeni Valderrama que regresaba a los terrenos de juego tras casi dos meses fuera por lesión. El catalán lanzaba de manera magistral una falta desde la esquina derecha del área extremeña y batía a Casto por la escuadra. Con este resultado el Albacete Balompié sigue tercero ahora con 53 puntos. Lo que quiero decir es que yo creo que hemos hecho todo lo que había que hacer en un partido de fútbol para no perderlo. Hemos tenido momentos para ganarlo, hemos tenido momentos incluso con 10 para poder incluso marcar un gol. Y solo puedo felicitar a mis jugadores y estar muy orgulloso de ellos porque un equipo como nosotros ha hecho todo lo que había que hacer en este partido. Pero estamos hablando de un partido de fútbol. Me imagino que tendría que venir de esta forma a veces para revertir situaciones, no de dudas, pero bueno, en las que generar situaciones de gol suficientes como para no tener que esperar a una situación de gol como la que ha llegado. Y bueno, pues lo celebras con rabia, pero bueno, este equipo siempre en casa ha insistido, seguimos sin perder. Y bueno, pues lo celebras con rabia, pero bueno, pues lo celebras con rabia, pero bueno, ¡Gracias!